DJ Jan en Radio Oasis, Rock and Pop. 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 ¡Gracias! 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 Todo el rock and pop está aquí en Radio Oasis. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dar tanta explicación a los demás, que te digan que se dice que comentan, que ya no eres igual, que estás peor. Y a veces me parece un poco extraño que nos preocupe tanto el que diga, si al final a quién le importan tus historias. Si te creen feliz o no, voy a ser feliz. Te he dicho en silencio, he caído mal, que me han disparado con balas cargadas de radio y frustración. Por ser como yo soy. El día lastimado de niño a mayor comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor que no te pregunto. Ya no quiero que, que me digan que debo y que es lo correcto, que el trabajo y que la mentira yo quiero sobrevivir. Y a veces me parece un poco extraño dar tanta explicación a los demás, que te digan que se dice que comentan, que ya no eres igual, que estás peor. Y a veces me parece un poco extraño, que nos preocupe tanto el que diga, o si te creen feliz. Y a veces me parece un poco extraño. Gritar ¿Quién o cuál? Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien O mal Si es que al final La gente se va Y estás A ti Que puedes arreglar Mi vida capaz Como eres de ser Día, 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 día Sin tu alegría Seré un pingao Yo no me merezco La pena Día, sin tu valía Caeré en pica Me quedaré solo Me quedaré solo Oasis 100.1 FM Roots me again So no listen to the wine Mira como yo con lo plan No, this, no, this is A message from the early Uglana Hoy es un día de aquellos Hoy se miro hacia el cielo Tratando de descifrar el que estés De vez en cuando lejos Y de vez en cuando cerca Unas veces subir y otras caes yo Cuando tú te me acercas No respondo de mis actos Siento que aquí voy De odiarte Deja quererte De principio a fin Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Hay cosas en la vida Hay que no encuentras salida Y ante tus ojos se cierra el telón Y tapas la boquilla Te enfocan que se hace lavar Que hace mil años está aquí dentro Y yo tejiendo redes sillas Para ver si puedo Atraparte Y aquí voy Colando la masilla En medio de este trópico portal Buscando un poco de amor 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 ¡Suscríbete! 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 Toda la fuerza del rock and pop de los ochentas y noventas está aquí en Radio Oasis. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ella existió, solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos, unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor 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 A esta triste canción de amor